Eeeh Eeeh Pastelería bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Russia 2018 Y estamos En el final del grupo H A falta de jugar el mundial Este va a ser el final De lo que es el Manchester City y de lo que es la temporada Con el club Nos jugamos la liga y poco mas La Champions también por ahi Pero lo principal es la liga Estamos luchandola Esta complicada pero tenemos partidos hoy Importantes partidos que si ganamos Pueden dejarnos esa Misma liga de cara Lo primero de todo partida contra el Chelsea A 4 puntos y con el Chelsea Con un partido menos Obligatorio ganar vale si no gano este partido Adios vale si no gano este partido Nos olvidamos de ganar la liga y nuestro objetivo Va a ser quedar segundos Claro todo Vamos al partido con olivali lesionado El resto esta todo bien jugará Davidson Sánchez si Y ya esta Es que no hay mas Es que no hay mas Manchester City Chelsea Partido que va a decidir La temporada Al menos en liga La Champions es otra cosa Pero la liga la va a decidir este partido Marca Morata Vaya Vaya hay tiempo para ganar O para empatar al menos Falla Marcos Alonso en el Dimas Cajames El empate Y nadie marca el segundo Va a ver Perder Nos habría dejado sin liga Ganar Nos habría acercado Como nos deja el empate Nos lo deja difícil Pero no imposible Vale Si hubiésemos perdido Era imposible Vale si hubiésemos perdido Habríamos perdido la liga Si hubiésemos ganado la habríamos tenido un poco más cerca Difícil Pero Más cerca Y ahora estamos en una situación en la que es difícil Pero no imposible Está a 4 puntos el Chelsea Tiene un partido menos Esos 4 puntos Pueden ser 7 Y no solo el Chelsea También el United Está por encima con 2 partidos menos Eh La cosa está como está Oferta de la República de Irlanda Vale Lo vamos a dejar aquí porque ¿La República de Irlanda? Uf Pues la República de Irlanda No sé si podría ser una selección comodín Pero Va a ser una de nuestras últimas bazas Estamos a 10 de marzo Y no ha llegado ninguna oferta De las selecciones del grupo Cosa que me parece alucinante Me parece asombroso Eh Y al mismo tiempo me parece un desastre No por parte de este juego Eh Veremos Veremos Pero la República de Irlanda no me suena No me suena que la República de Irlanda juegue el Mundial Eh Tenemos la Champions Tenemos el Stock City antes Evidentemente Hay que priorizar la Champions La liga está muy complicada Está prácticamente imposible Y como digo Hay que priorizar la Champions También se ha colado ya por ahí el Tottenham El Liverpool está tan solo a 3 puntos por debajo La liga está muy difícil Muy muy difícil No es imposible Pero está muy muy difícil Y vamos a priorizar la Champions Al menos llegar Lo más lejos posible En esa competición Marca izquierdo Hombre si ganamos al Stock City mejor Pero Con los suplentes pues No va a ser tan fácil De momento ganamos Sale Lewandowski No me importa que salga Lewandowski Vale Esa es la segunda parte No va a estar tan cansado De cara al siguiente partido Tiene que marcar Golovín en el 76 Tiene que marcar Era obligatorio que ese gol llegase Es que era obligatorio que ese gol llegase Vale Es que si ese gol no llegaba Pues el partido no podía acabar Pues nada Hemos empatado contra Stock Nos dejamos 2 puntos más Y ya Podemos hablar de De imposibles Podemos empezar a hablar de imposibles Irlanda Y estoy mirando ¿Vale? Irlanda No juega al Mundial Irlanda no juega al Mundial Pero ni Irlanda Ni la República de Irlanda Ni Irlanda del Norte Vale Irlanda no juega al Mundial Vale Pues podría ser una selección comodín ¿Qué pasa? Que con Irlanda Pues tampoco vamos a hacer mucho Ya os digo De hecho Espérate Es que igual Irlanda no juega al Mundial Espérate Antes de aceptar a Irlanda Tendremos que mirar Si Irlanda juega al Mundial Porque si no juega al Mundial No me sirve de nada Como comprenderéis Bueno Partido contra el Oporto Llega la Champions Nuestra única posibilidad De salvación esta temporada Nuestra única posibilidad De ganar un título esta temporada Es la Champions Y con el equipo que tenemos Ya os digo yo Que lo vamos a tener Muy complicado Vamos a por el Oporto ¿Vale? Esta eliminatoria Yo creo que si la vamos a poder pasar Pero Ojo Ojo ¿Vale? Tenemos un 1-1 de la ida No es mal resultado Pero no es un resultado definitivo Ni mucho menos Tenemos que ganar También nos vale el empate Pero mejor ganar Lewandowski ha marcado el 1-0 Y ahora si es posible No encajar Si no encajamos Ganamos En la eliminatoria Ya está El 1-0 nos vale El 2-0 También nos vale Marca Piszek Y ya con 2-0 Puede marcar el Oporto Un gol si acaso Pero Estamos en cuartos Bien 2-1 El Bayern Atlético de Madrid Joder El Atlético pasado Segundo de grupo Y le ha tocado el Bayern Igual se lo ha cargado No lo sé Bueno Champ Liga Estamos viendo ya la liga Estoy a 4 ahora mismo Del Tottenham Que es líder Que tiene un partido menos Pero también está por ahí El Chelsea y el United Que tienen 2 partidos menos Es que la Premier Con esto de los partidos de menos Es un poco locura Para Comparar En fin No sé Intentaremos Seguir sumando puntos Y ya Veremos lo que hacemos De momento Nada De momento A luchar lo que podamos Y a pensar Sobre todo La Champions Vamos a priorizar La Champions Evidentemente La liga está Muy complicada Vamos a priorizar La Champions Y ya veremos Ya veremos Bueno pues Tampoco se han quedado Ahora muy lejos El Tottenham es el que Más puntos suma Y es el que más puntos Puede sumar No me lo creo Se están riendo de mí En mi cara Oferta de República de Irlanda Y oferta de Irlanda del Norte Se están riendo de mí Clarísimamente Y estamos ya prácticamente En abril No me va a llegar Ninguna selección más Y vamos a tener que coger Una de estas dos No sé antes mirar Si alguna de las dos Está en el Mundial Porque la vida real Ninguna Habrá que ver Si aquí en el juego Está alguna de las dos Clasificada para el Mundial E igual debería coger A alguna de las selecciones Porque Bueno es que El parón ya ha pasado ¿No? Claro es que El parón acaba de ser ahora Si no me equivoco ¿No? El parón creo que ha sido ahora Después de este partido Contra Loporto Claro El parón es que ha sido ahora Tío El parón ha sido ahora Tendría que haberlo mirado Tendría que haber mirado Ya no voy a coger Ninguna de las selecciones Hasta que llegue a su límite ¿Vale? Fechas límites Tenemos el 25 de mayo El 11 de mayo ¿Vale? Para el 11 de mayo ya Tengo que tener una decisión Si no llega Si no llega ninguna de las del grupo O si no llega ninguna mejor Que también pueda ser Comodín Islandia no es Comodín Islandia juega al Mundial Así que no No la voy a coger Tenemos partido contra el Brighton Que he puesto automáticamente a los suplentes Porque no sé que hay después Vale Después viene el Everton Sí Eh Nos ha tocado un equipo fácil En cuartos Estaba el Nápoles Estaba la Roma Pero nos ha tocado el Bayern de Múnich Pues muy bien Muy bien Vale Pues titulares Suplentes ahora contra el Brighton En casa Y intentar ganar Intentar sumar 3 puntos Con los suplentes Tío Importantes Puntos estos Quedan 8 partidos de liga Quedan los cuartos de Champions Y ya a partir de ahí Pues veremos Como mínimo Quedan 10 partidos ahora mismo Y como máximo 13 Veremos Esperemos que sean 13 Esperemos que sean 13 Izquierdo que marca su Brighton A su Brighton Porque izquierdo Es ese equipo Es que es ese equipo Es que no hay más Estamos ganando 1-0 Pero no me gusta el 1-0 No me gusta No me gusta 2-0 ya sí 2-0 ya sí Onda Así sí El Arsenal que pierde No empata Y Callal Que tiene que molestar Tiene el 87 Tiene que molestar Por eso digo que Un gol de diferencia no es nada 5 puntos nos separan del Tottenham Vale 4 De United Con un partido menos 3 de Chelsea También con un partido menos El problema No me sacan mucha ventaja Pero el problema es que son 3 equipos Los que me sacan ventaja Entonces ya sí que es más problemático Porque no solo tengo que remontarle a un equipo Tengo que remontarle a 3 Es complicado Pero no es imposible ¿Vale? La distancia No es muy amplia Vamos a mirar Benito Soria este Porque está un poco pesado Vamos a mirarlo No sé Benito Soria ¿Qué pasa? Segundo delantero 57 de media No te voy a subir con 57 de media Crack Lo siento mucho Y mira que me vendría bien Un delantero Para ponerlo en el banquillo Porque está Lewandowski Pero Tío con esa media no Con esa media no me interesas Tenemos también ahora Un partido contra el United Partido bastante importante Pero es que viene antes El partido de Champions Es que ese partido contra el United Huele a suplentes de lejos Es que huele a suplentes de lejos Pero es que de lejos De muy lejos A 7 del United Y ahora jugando contra el Everton Fuera Creo que es la primera vez De la Premier Tío Que los 6 de arriba Somos Los 6 mejores equipos de Inglaterra No sé si os habéis fijado Pero estamos Tío Todos los 6 Todos los mejores equipos Ahí Los 2 de Manchester El Tottenham El Chelsea Somos los 4 primeros Y después está El Liverpool y Arsenal Los 6 mejores Sin duda Curiosidades Curiosidades Que no nos sirven para nada Eh... Gelle Marca a su Everton Ojo Dime que sí Dime que sí Bien 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 Muy bien Tío Muy bien Muy buena victoria Tío No me lo esperaba No En serio No me lo esperaba Pero hemos ganado Y estamos a 5 Venga Hay que seguir luchándolo Tío Estamos presionando Lo que podemos Estamos presionando Lo que podemos Tío Estamos ganando nuestros partidos Pero No dependemos de nosotros Es lo que ya he dicho antes No dependemos de nosotros Para ganar la liga Y eso Evidentemente No es bueno No es bueno Vamos a Seguir nosotros Intentando sumar El máximo de puntos posible Y ya veremos Ya veremos ahora Cuando lleguen las jornadas finales Las posibilidades Que tenemos de ganar Quedan 6 partidos Bueno A mí me quedan 6 partidos Y Son 18 puntos Aún queda bastante Vale Aún queda bastante Pero no sé si es suficiente Arabia Saudí Arabia Saudí Si no me equivoco Si juega al mundial Si Efectivamente Arabia Saudí Si juega al mundial Así que no es una selección Que vayamos a coger El resto Pues las dos Las dos Irlandas Pues se quedan de momento ahí Esperando su momento Los informes Los informes de estos Me están importando muy poco Quito la rueda de prensa Y vamos con el siguiente partido Contra el Manchester United A 5 el United Si gano a 2 Pero es que después Tenemos Champions Tío No puedo No puedo tío La liga está mucho más complicada Que la Champions Tengo que priorizar La Champions Y Me duele Me duele Porque si gano este partido El United se queda a 2 puntos Pero Es que la Champions Está ahí tío Es que la Champions Está ahí La liga la tenemos muy complicada Está a 5 puntos El United Está a 5 puntos El Dotehan Está a 2 3 puntos creo El Chelsea Hay que priorizar La Champions Y ganamos Con goles 2 a 0 Estamos ganando Cuidado Cuidado Que no nos empaten Ay que ganamos el derbi Ay 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 Que ganamos el derbi Con los suplentes Ganamos el derbi Con los suplentes Que ha pasado Manchester United Que ha pasado Madre mía Esto si que no me lo esperaba Cuidado Que todavía se pone La cosa interesante Cuidado Que todavía se pone La cosa interesante Con la liga Y ahora la Champions Titulares Titulares Os he reservado No falléis Por favor No falléis No sé dónde es el primer partido No me he fijado No me he fijado Pero es muy importante Tío Que no fallen ¿Es en casa? Creo que sí Creo que es en casa Gracias mister Me dice Valde diao Keita Valde diao Es en casa En casa No podemos fallar Tío Hay que rebatar La eliminatoria En Múnich Pero en casa Tío Hay que sacar Hay que sacar Un buen resultado Vamos a ver El resto de cuartos ¿Vale? Roma Nápoles Sevilla Dortmund Juve Real Madrid Hay tres equipos Claramente inferiores Como son el Sevilla La Roma Y el Nápoles Tío Me podría haber tocado Uno de esos tres Incluso el Dortmund Me podría haber tocado Otro equipo alemán Pero más flojo Nos ha tocado Nos ha tocado El segundo mejor equipo Por detrás El Madrid Es así Es así Nos ha tocado El segundo mejor equipo Que nos podía tocar En fin No hemos tenido suerte Con el sorteo Nos ha tocado Uno de los gordos Y nos toca lucharlo Nos toca lucharlo Tío Intentar llegar a semis Titulares Titulares Os he reservado No habéis jugado El derbi de Manchester Para jugar este partido Y la clave está En no encajar en casa Vale Y ganar Ganar Y si es posible No encajar en casa Tío Un 1-0 Un 2-0 Un 3-1 Incluso Sería encajando Pero con tres goles A favor Algo así Tío Algo así Nos vendría muy bien De momento no hay goles Primera parte sin goles No Bernat Bernat Saliendo desde el banquillo Tío Bernat De verdad Vamos a empatarlo Tío No 0-1 No 0-1 No 0-1 No Tío Nos podemos olvidar De la Champions Nos podemos olvidar De la Champions Tío Porque si no Si no hemos ganado en casa Hay veces que hemos remontado Los 0-1 Con un 1-2 Pero no sé yo Si este va a ser el caso Nos ha marcado Bernat A los 6 minutos De salir al campo Que ha salido Bernat De extremo Ha salido por Riveride Extremo Y ha marcado Y ha marcado Nos queda tirar de épica Nos queda luchar por lo imposible Nos queda luchar por la Champions Por las semifinales de la Champions Ya nos podría haber tocado un Nápoles Nos podría haber tocado la Roma Nos podría haber tocado el Sevilla El Dortmund Y cualquier equipo Menos el Bayern El Bayern El Bayern El Bayern El Bayern Es que cualquiera Habría sido más fácil De eliminar Pero no Nos ha tocado el Bayern Y nos tenemos que joder Hemos tenido mala suerte Con el sorteo Es lo que hay Es lo que hay Estamos en cuartos Y vamos a luchar Por meternos en semis El Manchester City Se ha metido una vez en su historia En semifinales de la Champions Por si alguien no lo sabe Vamos a ir a por la segunda Vamos a ir a por la segunda Bayern En Manchester City En Múnich Y Con la idea de remontar Una eliminatoria Que está muy complicada Un gol nos mete la eliminatoria Y dos Prácticamente nos clasifican No hay goles, tío La primera parte Necesitamos un gol, eh Necesitamos un gol ¡Faura! Empata Robben Estamos a un gol, tío Estamos a un gol, tío Estamos a un gol, eh Un gol Un gol eliminó al Bayern Un gol eliminó al Bayern No me lo creo, tío Tío, tío Ese gol tenía que llegar Por favor Ese gol tenía que llegar, tío Tenía que llegar, tío Media hora después del gol de Robben Y no hemos sido capaces De marcar ese gol Que nos clasificaba, tío Un gol nos metía en semis, tío Un gol nos metía en semis Un gol nos metía en semis, tío Un gol nos metía en semis Joder Tío Caemos en la Champions Pero caemos Caemos con orgullo Lo hemos hecho bien Hemos empatado al Bayern en Múnich Nos hemos quedado un gol De eliminar al Bayern En su casa Y para mí Creo que ha sido una buena Champions Han sido una buena Champions, tío En el grupo quedamos primeros Hemos eliminado al Oporto Bien Bueno, más o menos Y hemos luchado contra el Bayern, tío Hemos perdido en casa Y hemos empatado en Múnich Y nos hemos quedado un gol Es que nos hemos quedado un gol De eliminar al Bayern Que es un equipo muy superior a nuestro Ahora mismo Es una realidad En fin Lo hemos luchado No lo hemos conseguido Y ahora nos quedan 5 partidos Para cerrar la temporada en Liga Y habrá que ver Cómo la cerramos Si como primeros Segundos Terceros, cuartos O incluso quinto O sexto No lo sé si podemos acabar Sí Podemos acabar perfectamente Quinto o sexto incluso Pues nada Vamos a ir avanzando Vamos a ver Cómo está La clasificación Y poco más, tío Entonces aunque sigue a 5 Porque yo he estado ganando partidos Pero No sé Yo sigo ganando partidos Pero parece que el Dotehan también Estados Unidos Vale, pues Estados Unidos Seguramente sí que juega el Mundial Vale, voy a rechazar a las dos Irlandas Estados Unidos No se ha clasificado la vida real para el Mundial Pero aquí dentro del FIFA Seguramente sí que lo juega Así que Bueno, si me tengo que quedar con uno Me voy a quedar con Estados Unidos Tenemos tiempo aún para Para esperar Pero no mucho más No mucho más Bueno, la clasificación está tal que así Me saca 5 puntos el Dotehan Me saca 5 puntos el Manchester United Al que he ganado Y que tiene un partido más Jugado, vale Me saca 5 puntos con un partido más Y Edsel sí me saca 2 puntos también con un partido más Quedan 5 partidos En principio hay tiempo entre todos ellos ¿No? No, no hay tiempo entre todos ellos Aquí el West Ham y el Y el Dotehan son dos partidos seguidos No me preguntéis por qué Vale, pues Contra West Ham jugará Jugará los suplentes y ya está Pero aquí el equipo titular Será el que El que juegue Quedan 5 partidos 5 partidos 5 finales Por la liga 5 finales por la liga Es lo que nos queda Nos quedan 5 finales por la liga Si gano los 5 No, no gano la liga No tengo por qué ganar la liga Y menos si marca Harris ¿Quién es Harris, tío? ¿Quién es Harris? ¿Quién es este tío? No lo sé Pero ha marcado cuadrado el empate Y espero que marque Lewandowski O Mané O James O el que sea el segundo No entiendo ese gol del Swansea No entiendo ese gol del Swansea Cielinski Vamos Vamos, joder Primera final Ganada Y lo que decía Por mucho que ganemos los 5 partidos No nos asegura nada No dependemos de nosotros Dependemos de que Los otros equipos fallen Ahora mismo estamos A 2 del United Y a 2 De Chelsea Y del Tottenham El United tiene los mismos partidos El Chelsea tiene uno más Y el Tottenham uno menos Esto es una locura, tío Esto de la Premier Es una locura, tío Hasta las jornadas finales, tío No vamos a saber nada Pero ahora mismo el Tottenham está A 2 Con un partido menos Quiere decir que pueden ser 5 Quiere decir que puede ganar la liga Con dos partidos ante la acción Fácilmente Y dos partidos ante la acción Son dos partidos jugados por mí Ahora mismo Porque a mí me quedan 4 Es así Es así Es la realidad La dura realidad Vamos a ver si para aquí Antes de West Ham Vamos a ver si ha habido cambio Si algún equipo ha jugado Y vale El Tottenham ha jugado Y ha vuelto a ganar El Tottenham va a ganar ahora Todos los partidos que le quedan El Tottenham ahora va a ganar Todos los partidos que le quedan ¿Dónde está el Tottenham? Que yo lo veo 1-0 al Watford en casa Sí, ese partido es normal que lo gane Opa Partido anterior del Tottenham Ah, ese Ahí lo estoy viendo 0-2 al Stock City Ya podría haber fallado Contra el Stock City Que yo he fallado también Pero no No he fallado Y 1-2 al Chelsea Pues toma ahí Muy bien Perfecto Si el Tottenham gana todos los partidos Evidentemente no tenemos nada que hacer Está a 5 puntos Y es lo que decía Con dos victorias El Tottenham es campeón Bueno O por lo menos hace que yo no pueda ser campeón No sé si sería campeón O habría que mirar también Al resto de equipos Pero con dos victorias El Tottenham hace que yo no pueda ser campeón Eso como mínimo Vamos contra el West Ham ¿Vale? Vamos contra el West Ham Y vamos con los suplentes Último partido de la temporada Del equipo suplente Ha respondido en partidos grandes Ha respondido en el derbi de Manchester Y necesito que responda ahora Y no lo hace No lo hace Arnautovic en el 4 No lo hace equipo suplente No lo hacéis No lo hacéis equipo suplente Cielinski empata Venga va 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 Tío estamos a tiempo Estamos a tiempo aún Estamos a tiempo Blasikowski Estamos a tiempo Estamos a tiempo Estamos a tiempo Lo podemos hacer Lo podemos hacer Lo podemos hacer Si 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 Vamos Joder Vale Dos de dos Dos de dos eh Dos de dos Agua Necesito agua De verdad Vale Dos de dos Y sigo presionando a los tres equipos Que siguen los tres a dos puntos Es que no se dejan puntos Ninguno tío Ninguno se deja puntos Me parece increíble Me parece increíble Ninguno de los tres Está dejando puntos Es increíble esto eh Es completamente increíble esto Olkowski sube De media Me importa poco Me importa muy poco ahora Pero estoy haciendo los entrenamientos Porque si Porque hay que hacerlos Y llega el Dotehan Vamos a ver Vamos a llegar a ese partido Vamos a ver si ha jugado alguien más No lo se Porque esto es un descontrol de calendario Y al Chelsea ya solo le quedan dos partidos eh Al Chelsea ya solo le quedan dos partidos Informe sobre Friel Me importa poco No Ostias Jerry mira dos meses ¿Por qué retira la oferta? ¿Por qué retira la oferta a Estados Unidos? Ha mandado la oferta el día 21 Y el día 30 Nueve días después Me retira la oferta Ahora pues nos vamos a quedar sin selección para el mundial eh ¿Tendría que haber aceptado a Estados Unidos? Sí Pero no es normal que te quiten la oferta a los nueve días ¿Pero cómo te va a quitar la oferta a los nueve días? ¿Qué me estás contando? Pues nada Pues a la mierda Pues no hay mundial No hay mundial eh No hay mundial No hay mundial Nos quedamos sin selección para el mundial Eh Nos quedamos sin selección para el mundial tío Eso o pillo la oferta de seleccionador nacional ¿Qué pasa? Que soy español Me he puesto de nacionalidad española Entonces si la pido Voy a ir con España al mundial Y no voy a ir con España al mundial Al mundial O voy con una selección del grupo O con una comodín Estados Unidos era una selección comodín Hasta que le ha apetecido quitarme la oferta A los nueve días de mandarla Pues nada Pues parece que nos vamos a quedar sin mundial Eh ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Es que tampoco es culpa mía quedarme sin mundial La culpa no es mía eh De quedarme sin mundial Vamos contra el Tottenham Marca Eriksen Estamos con el equipo titular Evidentemente Estamos en el partido más importante De lo que queda de temporada Quedan tres finales Y de momento esta la estamos perdiendo Pero no la hemos perdido aún No la hemos perdido Estamos perdiendo Pero no la hemos perdido Ahora sí Marca Lucas el 2 a 0 Y el Tottenham Seguramente Es campeón de la Premier El Tottenham es Seguramente ya campeón de la Premier Me gustaría comprobar eso No Aún no es campeón Porque el United está a tres puntos Pero yo estoy a cinco Y tiene un partido menos El Tottenham El Tottenham es campeón El Tottenham es campeón De la Premier A no ser que la lie Y gane el United Pero Yo creo que estoy descartado Ya de la lucha Se ha puesto a seis No ha ganado ese partido De menos que tenía Lo ha empatado Pero está a seis puntos Y quedan seis puntos en juego Habría que comprobar El Golaveraz El Golaveraz Me lo tiene ganado Casi seguro Me ha ganado este partido 2 a 0 El Golaveraz Me lo tiene ganadísimo No sé cómo quedamos En la ida En la ida también Perdimos en casa Así que nada No podemos ser campeones De la Premier Vale Así que nuestro objetivo Ahora mismo es ser segundos Nos quedan dos partidos Vamos a intentar ganar los dos Vamos a esperar El fallo del Chelsea O del United Y vamos a intentar acabar segundos Pues Otra temporada en blanco Y encima sin mundial Y encima sin mundial La verdad es que esta selección Este equipo Mejor dicho Este grupo Era bastante más flojo En comparación con el B y el D Lo del D fue una catástrofe Porque Nos plantamos en el último episodio Con la posibilidad de hacer el triple D Y acabamos Cuartos en liga Y sin ganar Nada Pero lo de esta temporada Lo de este equipo Pues se veía venir un poco más ¿No? Teníamos una plantilla Bastante peor Y al final Pues lo hemos Lo hemos luchado Tío Nos ha echado el Bayern Por un solo gol En liga No vamos a acabar mal Vale No vamos a acabar Del todo mal Aunque sí que es verdad Que podríamos Haberlo hecho Bastante mejor Aún así No tengo nada Que reprochar al equipo El equipo ha dado Pues lo que ha dado Es que Hay que tener en cuenta Que la calidad del equipo Era de 4 estrellas y media Vale No era ni siquiera Un equipo de 5 estrellas Y vamos a acabar Parece Entre los 4 primeros No está mal No está mal Vale En fin Hemos perdido la Premier Y es lo que hay Ahora a ver Como quedamos Vamos a intentar No acabar cuartos Por lo menos El tema de las selecciones Del mundial Pues tampoco Vamos a ver El mundial Me parece Me parece increíble Es que me parece Que esto es un fallo De juego Me parece que está mal hecho No entiendo Que una selección Te quite la oferta A los 9 días De mandártela Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo De verdad Colibali se recupera Y vamos con el último Partido de la temporada Estoy cuarto Y cuarto va a ser mínimo Nuestra posición final El United Y el Chelsea Están por ahí A 3 y a 2 puntos Puedo acabar segundo ¿De qué depende Que acabe segundo? Depende del United Juega en casa Contra Watford No voy a acabar segundo Y el Chelsea Juega afuera Contra Newcastle Igual acabo tercero Igual acabo tercero ¿De qué dependrá Que acabe tercero? Puede ser que el Newcastle Moleste al Chelsea ¿Quién tiene la diferencia De que goles ganada Con el Chelsea? No lo sé No sé si la tengo yo No sé si la tiene el Chelsea Habría que comprobar resultados Empate a uno en casa Y si no me equivoco En la ida En Stamford Bridge Gané yo Vale Quiero comprobarlo eso Fue en septiembre Sí Fue nada más empezar La temporada Y ganamos al Chelsea En Stamford Bridge En caso de que el Chelsea Empate y yo gane Acabo tercero Porque United No va a perder en casa Contra Watford Eso contando Que yo gane Al Southampton Eso contando Que yo gane Al Southampton Vamos a ver Si ganamos Al Southampton El Chelsea marca Morata en el minuto 2 Así no vamos A ningún lado Mané Marca el 0-1 Vamos a ver Si el Nuka Se le empata Pero vaya Que es que me sirve De poco Ganar Si el Chelsea Gana Ha empatado Callejón Para el Southampton Ha empatado Callejón Para el Southampton No veo noticias El objetivo Era acabar En un puesto De la Copa De Campeones Porque el propio juego Sabía que no Eramos candidatos A ganar La Liga En fin Podríamos haberlo Hecho mejor Ha sido una temporada Flojita Yo ya lo dije Con el Grupo B Lo del Grupo B Había sido increíble Y casi seguro Que nos iba a volver A repetir Y de momento Nos ha repetido Es que no hemos ganado Ningún título Fuera del Grupo B Y no sé Si lo vamos A ganar Lo vamos a dejar Por aquí Acabamos la Liga A 9 puntos El líder Después esta derrota En la última jornada Acabamos también A 6 puntos El United A 5 de Chelsea 7 por encima De Liverpool Que es quinto 70 puntos Se podría haber hecho mejor Bastante mejor Y nada La verdad No hay mucho más Que comentar Nos vamos a quedar Sin ver el mundial No sé Es que no sé Es que me parece Me parece asombroso Lo de Lo de la selección De Estados Unidos No No lo termino de entender Y voy a mirar un momento No sé si estará el mundial Por aquí Entiendo que sí ¿No? ¿Está el mundial Por aquí o qué? Igual no está el mundial Quiero ver el mundial FIFA World Cup Vale Si está el mundial Quiero ver si Estados Unidos Estaba Que seguramente Si lo esté Lo más normal Es que Estados Unidos Si que esté en el mundial Efectivamente Estaba en el mundial En el grupo F Y podríamos haber visto El mundial con Estados Unidos ¿Qué pasa? Pues que le ha peticido Quitarme la oferta A los 9 días De mandármela Tampoco tiene sentido Que no me haya llegado Ninguna de las selecciones Del grupo Es que no tiene sentido Tío Polonia y Colombia Son selecciones Que han llegado Muchas veces En muchas series Y esta vez Pues no les ha apetecido Tío No les ha apetecido Y ya está Y no les ha apetecido Aparecer Japón también Tío Es una selección Que han mandado Alguna oferta Si no me equivoco En fin No se ha dado No se ha dado bien La cosa en este grupo H Pero bueno Este sábado A las 6 Tendremos un nuevo directo Con el nuevo grupo Y Espero que sea un grupo Más interesante Tío Porque Vaya tela Vaya tela Con estos dos últimos En fin Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!